Embuidos de profunda fe, centenares de personas, especialmente estudiantes de colegio, participarán hoy en puertas de la Catedral Metropolitana a la Humilía en Honor a la Virgen de Guadalupe. El arzobispo Jesús Juárez pidió a la población participar con devoción y pedir por los enfermos, los necesitados y los olvidados. La Virgen estará esperando en la Catedral, pues a esos hombres y mujeres, niños y jóvenes que ella visitó en las instituciones, en los colegios, y entonces van a devolverle la visita a la Virgen. Yo hago un llamado a la población, amas a tu madre, acompáñala durante esta preparación de su fiesta. No te contentes simplemente en decir voy a bailar, voy a participar en la entrada en honor a la Virgen. La madre quiere que estés también en el templo donde está ella, para fortalecer tu voluntad, tu decisión de seguir la vida cristiana y rechazar todas las cosas que te pueden quitar la verdadera alegría. La novena de la Virgen, la entrada folclórica, no tiene ningún sentido espiritual si no nos reconciliamos con el Señor, con nosotros, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Si no hay reconciliación, no hay verdadera fiesta. ¡Gracias!